Hoy, vivir en el campo con las comodidades de la ciudad viene como el concepto de urbanismo de vanguardia. Las ciudades colapsaron y se convirtió nocivo vivir en ellas. Un colectivo que ha percibido con especial interés el cambio ha sido el de los jóvenes profesionales y trabajadores que ahora buscan la calidad de vida sanamente y proyectar su futuro. Es un fenómeno que se está dando en el mundo. Este nuevo concepto de vida que representa Villas del Palmar permite la integración de lo mejor del campo y la ciudad en un ecosistema protegido y preservado. La armonía con las personas que forman nuestro entorno familiar y comunitario facilita que estas necesidades sean cubiertas en un ambiente de cordialidad y desarrollo para todos. El proyecto de Villas del Palmar nos da la oportunidad de vivir en el campo y recuperar viejas tradiciones, ver crecer en valores y principios de convivencia a nuestros hijos y de forma más integrada a una comunidad sana y libre de contaminación. Villas del Palmar es vivienda productiva y ecológica. Este proyecto diseñó casas desde 180 metros cuadrados, bioclimáticas, cubiertas ajardinadas, sistema hidráulico que permite la reutilización de las aguas grises para riego de las zonas verdes, jardines e inverdadero diseñado con avanzada tecnología en agricultura limpia hidropónica. Toda la tecnología a su alcance para que la experiencia de vivir en el campo sea muy cómoda y acogedora.